Bueno, buenos días, mi nombre es Elka Maricela Marcía, soy de aquí de la Comunidad de San Rafael. Soy socia de una caja rural, Voluntad de Seguridad, donde habemos 20 mujeres y hombres, y bueno, soy productora. El trabajo de la parcela lo hacemos familiar. Mi esposo es el que se empeña más. Bueno, tengo dos varones, ¿verdad? Pero ya uno de ellos no está conmigo, pero hay uno que sí está ahorita con nosotros, que es el que nos ayuda ahí a lo de la parcela. Y de repente yo no voy a sembrar el maíz, pero sí yo aporto en los conocimientos, les doy las informaciones y las nuevas tecnologías que aún vamos viendo con los diferentes proyectos o programas que hemos estado dentro de la caja, que ahí es donde hemos empezado con estos conocimientos a la producción del maíz. Las MTA son un espacio de diálogo e intercambio de conocimientos sobre agricultura y clima que se da entre productores y especialistas de diferentes instituciones, como servicios meteorológicos, entidades locales, científicas y académicas. En este espacio, las mujeres que se dedican al campo en Namasihue han encontrado nuevos conocimientos y han mejorado sus capacidades con respecto al uso de la información agroclimática. Esto es de mucha importancia, ya que ahora pueden tomar decisiones más informadas con respecto a su cultivo. Me invitaron de la caja, de la alcaldía, llegó la invitación y a veces cuando uno tiene cargo, a usted le toca y muchas veces cuando no los tenía, también siempre acudían a mí para que yo fuera. Entonces, cuando vino la invitación, no dijeron usted es la que tiene que ir, porque usted ha estado siempre en las capacitaciones y usted nos puede traer mejor información, porque déjenme decirle que las informaciones que como proyecto están dando, no solo los conocimientos, no solo los tengo yo y los otros cuatro compañeros que van, sino que los hemos implementado para todos los socios. Hemos trabajado con los cuadernillos, nos hemos sentado en las reuniones, los hemos llenado, entonces estamos haciendo, o sea, el conocimiento no solo es mío, sino que para los demás. Durante años se ha invisibilizado el aporte que tienen las mujeres en el desarrollo económico y social, en sus comunidades, en su pueblo e incluso en sus hogares. Es por esto que la MTA en Choruteca es una herramienta clave para disminuir la brecha de género entre hombres y mujeres rurales, ya que entregan información necesaria para la toma de decisiones en la agricultura y además incentivan la inclusión a través de la participación en discusiones que hacen frente a opciones de adaptación al cambio climático. Nosotros aquí en el municipio de Namasihue, sobre todo, iniciamos desde la comunidad. Tenemos identificados a los líderes de cada comunidad, tenemos identificados a los líderes de cada comunidad, hombres y mujeres, entonces hacemos un balance. Siempre tratamos de dialogar con ellos para que ellos tengan en cuenta que siempre tiene que ir la mujer y los hombres en la participación de X o Y proyectos que se desarrollan en las comunidades. Y eso para nosotros es fundamental. Nidia Cruz Reyes, técnica de la Oficina de Género de Mercaldía Municipal de Namasihue, asegura de que estos espacios de intercambio de conocimientos sobre clima y agricultura han sido una herramienta de gran beneficio para los productores locales, ya que en el pasado, debido a la falta de información, tendían a tener pérdidas totales de sus cosechas. Ahora pudimos notar de que ellos hicieron caso a las recomendaciones y sus producciones están mejoradas. La sequía les afectó, pero no al grado de que tenían pensado. La participación de agricultores y agricultoras dentro de la mesa es de suma importancia para promover la producción mejorada en los hogares. Los productores del municipio se encuentran organizados a través de cajas rurales. Las cajas rurales son servicios de desarrollo inclusivo apoyados por la Alcaldía Municipal de Namasihue. Cada caja cuenta con un servicio de ahorro y de crédito destinado para el desarrollo de micro proyectos a beneficio de las comunidades. Namasihue es un municipio bastante organizado, déjeme decirle, en el tema de cajas rurales. Ese es nuestro fuerte en el municipio, puedo decirle. Tenemos entre 30 y 40 cajas rurales bien organizadas en el municipio. Son grupos de hombres y mujeres, jóvenes, pero en su mayoría mujeres, curiosamente. Aunque actualmente existen espacios para debatir y socializar temas de carácter público e interés de la población en general, muchos de estos no dan la participación necesaria a los sectores más vulnerables. Así como la mujer rural sigue formando parte del grupo poblacional más excluido en este contexto. Inicialmente, en las primeras tres, cuatro actividades, antes de las mesas técnicas, llegaba, teníamos mucha participación masculina. Pero conforme nos fuimos acercando a la municipalidad y a las comunidades, sobre todo, vinieron llegando más mujeres, mujeres y niños, de hecho, y adolescentes. Yo siento que a las mujeres deberíamos tener un proceso de formación, un proceso de formación para generar más conocimiento, igual y para hacerles sentir que ellas son importantes en el desarrollo tanto económico, social y político dentro de las comunidades. Y empoderarlas de todo su potencial que ellas tienen en sí mismas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.